Me quedé un poco shockeado porque veo todo expendido de alcohol y si yo no escucho mal, estás escuchando la gallina turuleca. Es un músico que me salió la gallina turuleca. Me hiciste pensar en un viejo chiste que yo hacía cuando me preguntaban cuál es la diferencia entre feministas hipócritas con uso político y feministas reales. Y yo les decía, hacía una cosa, llamá granaderos. Y se ve que no conocían el chiste. Te lo cuento entonces. Hola, hablo con las patricias. ¿Hay granaderos? No, solo ganaderas. Es un chiste político bastante complejo, parece estúpido. Pero... Sí, está, está.